El pasado 25 de marzo el espectáculo mexicano recibía la noticia del fallecimiento de Chabelo, información que causó todo tipo de reacciones en el público. Luego de varias horas de silencio sin conocer detalles de lo ocurrido, fue su hijo Javier López Miranda quien indicó que el comediante tenía problemas para respirar y su familia tomó la decisión de llevarlo hasta el hospital Ángeles en el Pedregal, donde los médicos lo atendieron e indicaron que tenía una dificultad abdominal. El hijo de Chabelo dijo que el humorista duró muy poco tiempo en el hospital, pues presentó un cuadro de abdomen agudo y un choque escéptico que terminó con su vida, noticia que tomó por sorpresa a su familia pues no pensaban que era un problema grave. Sus familiares lograron despedirse de Chabelo, ya que al conocer que se encontraban en el hospital acudieron a visitarlo sin saber que sería el último adiós para Javier López, pues a los pocos minutos falleció y según relata su hijo, lo hizo sin ningún tipo de sufrimiento y en completa calma. El hijo de Chabelo a través de una rueda de prensa dio a conocer que todavía no saben qué tipo de homenaje le harán a su padre, pero son conscientes que existen personas que desean despedirlo. Por otra parte, la noticia de la muerte de Javier López Chabelo se dio a conocer a través de redes sociales en un comunicado en el cual su familia hablaba de lo ocurrido con mucha tristeza y en parte del mensaje escribían. Con el alma desgarrada y sabiendo que muchas personas lo han querido por muchos años y que sentirán su partida, les pedimos orar por su descanso y nos den la oportunidad de pasar el duelo que embarga nuestra familia.